Muy bien chicos y chicas, preparémonos porque llegó la hora de jugar con Museíto y Museíta. Hey, hey, oh yeah, todos brincando. Hey, hey, oh yeah, con Museíto. Hey, hey, oh yeah, y Museíta. En el cielo de los niños. ¡Nos y otros somos los peores! ¡Vamos a divertirnos! ¡Super Melo! ¡Bravo! Ven al castillo de la magia, que algo bueno empezará. Tus amigos te esperan, listos para soñar. Jugarás y aprenderás, con tu imaginación volarás. De tus sueños disfrutarás y con nosotros gritarás. Hey, hey, oh yeah, todos brincando. Hey, hey, oh yeah, con Museíto. Hey, hey, oh yeah, y Museíta. En el cielo de los niños. Hey, hey, oh yeah, todos brincando. Hey, hey, oh yeah, con Museíto. Hey, hey, oh yeah, y Museíta. En el cielo de los niños. Hey, hey, oh yeah. Brinca, brinca, niños saltando Brinca, brinca, niñas bailando Brinca, brinca, niños saltando Brinca, brinca, niñas bailando Saltando, saltando, hey, hey, hey Saltando, saltando Saltando, saltando, hey, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey A derecha o a la izquierda, adelante o para atrás Moviendo la cintura, no pienses en parar Las manos bien arriba, una vuelta hacia atrás Manos en la cadera y todos a brincar Brinca, brinca, niños saltando Brinca, brinca, niñas bailando Brinca, brinca, niños saltando Brinca, brinca, niñas bailando En el seno de los niños hoy venimos a jugar Y con los museitos tenemos que bailar Recude bien tu cuerpo, no trates de parar Agarra una pareja y ponte ya a brincar Saltando, saltando, hey, hey, hey Saltando, saltando Saltando, saltando, hey, hey, hey Saltando, saltando, hey, hey Brinca, brinca, niños saltando Brinca, brinca, niñas bailando Venga, venga, niños, sientame Venga, venga, niñas bailando